Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 beneficios de los tomates rojos. Pero antes no te olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones al instante que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. Los tomates rojos son usados tan comúnmente en muchas recetas. Se comen en ensaladas, pastas, sopas, jugos y hasta en salsas. El tomate rojo es técnicamente una fruta, pero es frecuentemente usado como un vegetal. Los tomates rojos son parte de mis comidas porque son muy versátiles, deliciosos y también porque tienen beneficios a la salud. Número 1. El tomate rojo y el cerebro. Los tomates rojos contienen licopeno, el cual puede ayudar a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular, mayormente en los hombres. Un estudio que duró 12 años mostró que los participantes que eran hombres de mediana edad con niveles altos de licopeno en la sangre, tenían un menor riesgo de tener cualquier tipo de accidente cerebrovascular. Número 2. El tomate rojo y la salud del corazón. El tomate rojo tiene fibra, potasio, colina, vitamina C y todo esto es esencial para la salud del corazón. Los tomates rojos también tienen folato, el cual ayuda a equilibrar los niveles de homocisteína en el cuerpo. Esto da como resultado un menor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. El potasio también ayuda a la salud del corazón. El potasio también puede proteger tus músculos y mantener una buena densidad mineral ósea. Número 3. El tomate y la piel. Tal vez ya sabes que el colágeno es un componente esencial para la piel, cabello, uñas y el tejido conectivo, el cual proporciona el soporte interno del cuerpo. El colágeno depende de la vitamina C. Esta vitamina es un poderoso antioxidante. Cuando no consumes cantidades adecuadas de esta vitamina, tu cuerpo puede sufrir un mayor daño cuando se expone a la luz del sol y la contaminación. Te tengo buenas noticias. El tomate rojo tiene buenas cantidades de vitamina C. Número 4. El tomate rojo y los huesos. El licopeno en los tomates rojos no solo es bueno para prevenir accidentes cerebrovasculares, pero también te puede ayudar a tener huesos fuertes y prevenir el desarrollo de osteoporosis. Un estudio publicado encontró que participantes con niveles más altos de licopeno en la sangre tenían menos probabilidades de tener una fractura en la cadera y en otras ciertas partes del cuerpo. Y número 5. El tomate rojo y el cáncer. Bueno, pues sigamos hablando acerca del licopeno en los tomates rojos. Investigadores han encontrado que el consumo de tomates y su licopeno se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pulmón, estómago, páncreas, colorectal, mama y cuello uterino. Otro estudio a gran escala en el cual participaron 50 mil hombres y el cual fue publicado, encontró que los hombres con niveles más altos de licopeno en la sangre tenían un 21% menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. También se ha encontrado que el licopeno puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de estómago a través de sus acciones antioxidantes. Más investigación se necesita acerca de esto para explorar los posibles beneficios del licopeno en cuanto a la prevención y el tratamiento del cáncer. Ok, estos fueron solo 5 beneficios que el tomate rojo aporta a la salud. Recuerda consumir cantidades adecuadas de este. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otro alimento te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.